Señor, siento contenta, gloria a Jesús, de estar en la casa del Señor, hermano. Es un momento de regocijo, porque es un privilegio estar en la casa del Señor. Muchos quisieran estar y no pueden, y nosotros tenemos el privilegio. Así que mire, adore su Dios. Adore su Dios, hermano, porque la venida del Señor está cerca. Y nosotros, si seguimos, como dice la clase aquí, y la fe que persevera es la que alcanza. Gloria a Jesús, aleluya, no importa las circunstancias. Dios bendiga la audiencia en esta mañana, gloria a Dios. Esperemos que se gocen y compartan la transmisión, hermano, porque muchas veces hay personas que no pueden llegar al templo. Hay otras que se quedan por ver las transmisiones, pero hay otras que no pueden llegar y reciben la palabra. Porque yo he oído testimonio de gente que viendo una transmisión, hermano, han recibido sanidad divina y han transformado la vida de esas personas. Dios trabaja por senderos misteriosos. Así que por eso el Señor nos dijo predicar este evangelio a todas criaturas, que quiere ser a sabios, que no será condenado. Pero por lo menos, si no puede llegar, por lo menos llega la transmisión. Lo que pasa son los medios de comunicación, el cual ha sido creado con algún propósito. Gloria a Jesús. Y si lo usamos con sabiduría, pues amén. Así que en esta mañana le damos gracias al Señor por este remanente fiel. La familia Horacio, gloria a Dios. Por nuestro hermano Luis, que nos visita en esta mañana. El joven acá, Dios le bendiga mucho. Y bienvenido sean a la casa del Señor. Aquí somos un remanente bien grande. Gracias. Pero lleno de la gloria de Dios. De un Señor. Se mueve la presencia, que es lo que es un porro. Entonces tenemos la lección 17, se encuentra en Marcos 5, 25 al 34. Lo que nos dice en el expositor. Gloria a Dios. Está en la lección Marcos 5, 25 al 34. Dice la respuesta divina a la fe que se persevera. Vamos a hablar de la mujer del flujo de sangre. Gloria a Dios. Qué lindo, esa lección está preciosa. Nos da una lección bien grande a nosotros. Que dice que la respuesta divina a la fe que se persevera. Enfatiza la verdad de que la bendición divina es para los que se dan. No se... Dice la verdad de que la bendición divina es para los que no se dan por vencidos. Aleluya. Hoy no conseguí lo que yo quería, pero yo sé que mañana puede llegar. Porque la fe es la esperanza. La esperanza de que usted quiere algo. Y si usted quiere algo, usted busca la manera de cómo conseguirlo. Pero contando con la... Como dicen, con la bendición del Señor. Porque muchas veces pedimos y no nos contesta el Señor a tiempo ni cuando uno quiere. Sino a la voluntad y al tiempo de Él. Gloria a Dios. No es para que no desesperemos. Un Señor. Porque a veces decimos, ay, yo oro tanto por esta situación. Oro tanto por esto. Y yo no veo nada, hermano. Pero nosotros que conocemos la palabra, aprendemos a esperar, hermano. Por eso es que hay que escudriñar las escrituras. Porque en ellas parece que está la vida eterna. Porque si usted no le da la palabra, usted no va a entender ese proceso. Por el proceso que usted está pasando. Pero como nosotros, cuando ya estamos pulidos en el Señor, sabemos que lo que viene a nuestras vidas, hermano, son procesos. Que el hombre tiene que pasar para poder llegar. Porque recuerden que nosotros tenemos que ser procesados. Todo no va a ser color de rosa. Todo no va a estar bonito. Porque desde que llega la lluvia, como digo yo, la prueba, la tempestad, la tormenta. Ahí ya empezamos a desesperar. Disculpe, hermano, hay una palabra que el Señor nos dice aquí. Solamente los valientes. Se levantan en el reino de los señores. Porque el Señor nos está previniendo, ¿verdad? Y valientes no es el que te da de golpes, ni que hace cosas malas, ¿verdad? La gente te soporta. Valientes en la persecución del Señor. Seguir adelante, aunque nos ataquen, aunque nos digan cosas, vamos a tener problemas. Por eso los diseños. Y si solamente los valientes, ¿verdad? Porque el Señor nos avisa que esto no va a ser fácil. Esto no va a ser color de rosa. Pero tenemos que luchar. Si sabemos lo que queremos y a dónde queremos llegar. Amén. Lo que la meta es llegar al reino de los cielos. Y sabemos que el camino de Dios, el Señor, que no es de... Va a haber tropiezos. Va a haber estima. Va a haber murallas. Gloria a Dios, pero que nada de eso nos quite el gozo. Sino que sigamos avanzando. Gloria a Dios, bendiga a usted. Aleluya. Y vamos a leerle aquí la introducción. Gloria a Dios. Dice, en nombre de Jesús, el título de esta lección, La respuesta divina a la fe que persevera, enfatiza la verdad de que la bendición divina es para los que no se dan por vencidos. El milagro realizado en la mujer que había padecido por 12 años de una hemorragia incontenible sucedió solo porque ella no permitió que los obstáculos se interpusieran para alcanzar su sanidad. Esta enfermedad no solo había minado las fuerzas físicas de esta mujer, sino que también había terminado con todos sus recursos. Oiga, económicos, gastado inútilmente en médicos que no habían logrado dar con una solución. Incluso, antes le iba peor. Además, esta enfermedad habría condicionado su relación con Dios a lo largo de los años. También impedía su trato normal con su semejante, ya que cualquiera que tuviera contacto con ella quedaría en la misma condición de impureza. El caso ilustra cual perseverante debe ser la búsqueda de la ayuda del Señor para por parte de los que sufren en este mundo y cuán cerca de ello está el socorro divino. El socorro divino está ahí para nosotros 24 horas. A veces recurrimos a lo último, ya cuando no hay alternativa. Pero primero corremos para el doctor, donde nos quitan los chavitos. Pero primeramente, miren, Ori le dio primeramente, porque yo le digo, Señor, Tú eres mi sanador, Tú llevaste mi enfermedad a la cruz del Calvario. Si yo voy para ese hospital, así que yo le digo, pues la voluntad tuya. Sea tu voluntad hecha en mi vida y en las manos de esos médicos. Gloria a Jesús, hermano. Porque tenemos primero que depender de Dios. Y antes de uno ir a buscar opinión a otro sitio. Porque Dios sabe por qué hace las cosas. Gloria a Jesús. Y aquí debe ser el objetivo de reconocer que para acercarnos a Jesús, la primera condición es tener fe. Sin fe es imposible agredar a Dios. Porque usted no hace nada con unión de Dios. Dios conoce nuestros corazones, ¿sabe? Y Él sabe cuando usted va con fe. Cuando usted se humilla y pide con fe, de que Él lo puede hacer creyendo. Gloria a Dios. Pero muchos van, como dicen, por los panes y los peces, hermano. Y no sucede nada. Porque Dios conoce. Descubrir que muchos rodean a Jesús, pero son pocos los que dan el toque de fe. Habla por ahí de las congregaciones, que muchas veces están llenas. Pero el corazón dice, Señor, este pueblo de Labio me honra, me alaba, pero su corazón está dejo de mí. Usted se da cuenta, y Dios conoce todas las cosas. Él conoce con la intención. Usted viene a la iglesia así, yo cumplo, ya cumplí. Vaya, amén, y me fui. Pero no ve el esfuerzo suyo. El propósito suyo, de que usted está aquí porque usted necesita a Dios. Y usted le abre su corazón, usted confiese con su boca, porque hay que confesarlo. Entonces vamos a ver la mujer del flujo de sangre hoy aquí. Que usted no confiesa con su boca. El Señor quiere oír su boca. Como usted habla. Que usted quiere. Porque Él conoce todas las cosas, pero Él quiere que nosotros nos expresemos. Gloria a Dios. Y dice, y destacar la importancia de confesar las bendiciones recibidas. Gloria a Jesús. Y vamos a empezar con el pensamiento central. ¿Me lo puede leer, hermano Edi? Amén. Dice así. Jesús responde al creyente, cuya fe persevera y vence cualquier otro. Amén. Jesús responde al creyente, cuya fe persevera y vence. Eso lo dice solo, todo. Todo. Dice, el milagro realizado en la mujer que había padecido por 12 años de una hemorragia incontenible. Sucedió solo porque ella no permitió que los obstáculos se interpusieran para alcanzar su sanidad. Oiga. Los obstáculos. Muchas cosas que nosotros tenemos que pasar para, hermano, conseguir algo. Mucho trabajo, mucho sufrimiento. Cuando usted quiere lograr algo. Y más si es una bendición de parte de Dios. Porque esa sí es verdad que es la lucha. ¿Debería decir algo? Sí, yo creo que a veces nosotros somos los mismos obstáculos. El razonamiento humano. No es negativo. El razonamiento mío, a veces se convierte en un obstáculo para que Dios oiga. Porque nosotros a veces no podemos entender todo lo que dice la palabra. Pero hay algo que dice que el Espíritu Santo les enseñará, le dirá, lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero nosotros ignoramos al Espíritu Santo la mayor parte de las cosas. Soy yo, soy yo, soy yo el que sé. Entonces, es difícil que Dios pueda obrar cuando nosotros ignoramos la presencia del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo de nosotros. Por eso le digo que nosotros somos los obstáculos de las que Dios ofrece. Pero no. Como la mujer del juez, de aquella que insistía por justicia. La mujer que insistía por justicia hasta que el juez fue malo. Que esta mujer de decirme a hacerle justicia, pero si ella no insistía, hermano, no le había pasado nada. Pero eso cuando uno tiene que insistir para uno poder conseguir las cosas, hermano. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Señor. Y el texto aureo. Ay, ya, ya, niña, lé, mela, mi favor. Amén. 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 Pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya. Y el que llama, se le abrirá. Amén. Son palabras que el Señor nos da para que nosotros confiemos en Él, ¿verdad? Él mismo nos exhorta a que nosotros pidamos con confianza. Amén. Que nosotros busquemos. Amén. Aleluya. Pedir y os dará. Dice. ¿Quién nos da al Señor? Porque pidamos al Señor, a nuestro Padre, Él nos lo da. Buscad y hallaréis. Amén. 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 Llamar y se os abrirá. Amén. Amén. Precioso nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos da esas palabras de seguridad para nuestras vidas. Amén. Edir y se os dará. Son tres palabras muy poderosas, hermano. Amén. Dice que aquí, dice que la oración nos puede enseñar perseverancia. Amén. Amén. La oración. Cuando usted hace un hábito de orar, hermano, el Señor le va a enseñar esos hábitos que están supuestos hasta en nosotros. Amén. Pedir, buscar y llamar. Pedir y pedir menos. Pedir. Pedir menos buscar. Ajá. Amén. Amén. Pedir, buscar y llamar. Amén. 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 no busca para destruir si lo ve con la mente se debilita en la oración no busca no ahora no viene al templo el mar el enemigo lo que va a hacer fiesta con usted gloria a dios pero mientras te pensé ver ella me busque como dice aquí el enemigo se mire por más que los arandes va a tener que irse pues esperate que yo lo poco con este alabanza para que no lea marcos 5 25 26 que se necesita para recibir un milagro sentir una profunda necesidad donde está en necesidad usted busca ya sea material ya sea espiritual ya sea tiene hambre busca comida me parece que se necesita cuando hay una necesidad de un milagro hay que tener una profunda necesidad una necesidad para usted tener el deseo de buscar y de saber si llegamos a ciertas situaciones que llega la necesidad nosotros de cualquier situación pero también para que usted clame y aprenda a depender de dios porque el único lugar de la pareja que pedí a dios no lo podemos de maná y si no está en nuestras manos resolver el problema tenemos que esperar pero pidiéndole al señor señor dame la fuerza dame la sabiduría dame la capacidad para yo entender esto y así hermano orando y esperando y perseverando que no me importa que el 5 25 y 26 me lo lea o se parte la avanza gloria a dios te adoramos jesús pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo y de sangre y se dice y había sufrido mucho de muchos médicos y gastaron todo lo que tenía y nada había aprovechado antes mientras sucedería a casa del principal de la sinagoga una mujer logró con muchísimo esfuerzo acercarse a él porque tenía una gran necesidad evangelista marco describe los 3 grado de la tragedia el primer lugar informa que esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos esto indica que ya había estado en manos de cuantos doctores había y se había aplicado todas las medicinas disponibles el segundo lugar explica que la enferma había gastado todo lo que tenía y para entonces el negocio de la medicina y la ambición de los profesionales de la salud afectaba la economía del enfermo el tercer lugar el escritor dice que lo lamentable era que nada había aprovechado ante arriba peor esta es la situación en que se encuentra un gran número de personas hoy en el día quizá aún entre los más cercanos nosotros haya alguien en estado tan probable como este pero hay esperanza de restauración el primer paso ello que es sentir la necesidad y salir en busca de ayuda cuando todos los demás han fallado que señaló continuamente diciendo cuando todo busca ayuda cuando ya todo le ha fallado y donde se puede porque muchas veces hay enfermedades que llegan al ser humano hermano que solamente la ayuda divina lo puede liberar porque muchas veces los médicos no la encuentran usted va a un hospital muriendo si los doctores muchas veces no le encuentran nada porque muchas veces son enfermedades hermano mire espirituales usted necesita liberación todas las enfermedades hermano que son malicias a veces son demonios que se meten a la persona los torturan a usted como el demoniado caradero aquel que de que jesús llegó lo libertó que la familia ya no sabía para que hacer con él porque lo que mantenían era encadenado porque no podían comer y hay enfermedades hasta que jesús no llega no hay liberación porque muchas veces el señor quiere que nosotros confesemos nos humillemos y reconozcamos que necesitamos su ayuda si la pedimos de corazón porque muchas veces si estamos pasando por situaciones difíciles el señor quiere que usted se humilde y declare con su boca que usted necesita aunque él sabe lo que usted está pasando hablando nuestro corazón gloria jesús que pidamos que lo busquemos en espíritu y en verdad no es que si yo me saneo y ya mañana me olvido quien hizo la sanidad porque lo hay de los diez leprosos recuérdese que uno solo fue dio gracias los diez, los nueve se fueron recibieron la sanidad porque muchas veces que venimos como dice por los panes y los peces ay oren por mi todavía hay gente en el mundo que le dicen ay oren por mi porque estoy en esta condición estoy en aquella yo le digo claramente vamos a orar porque tan pronto Dios me oye a mi también te puedo oír a ti porque es lo que quieren que tu ores porque la bendición es para ti no es para mi y yo no hago nada con orar para ti si tu no obedeces porque si no obedeces nada pasa se da cuenta y llega el momento que puede hacer que tu te arrepientes en el momento que Dios te sane y cosas pero llega el momento que te apartas dice pues el señor decía vete y no peques más no sea que otra cosa peor te venga eso no es lo que decía Jesús para que sepa que el pecado lo que trae es consecuencia el vivir fuera de la voluntad de Dios lo que trae es consecuencia enfermedad hermano todo lo malo con Cristo todo es posible aunque sufran en esta tierra nosotros tenemos un galardón muy grande que es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia nos ha dado ese espíritu de adoración de alabanza de oración donde usted tiene un motivo para usted adorar a Dios que es el Espíritu Santo